Yo lo anuncié a Antonio Bonfatti, no queda más que presentarla a la Intendenta de Santo Tomé, Daniela Cuesta, que está con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Bien. Momento de balances también, ¿no? Me imagino, a esta altura del año. Sí, sí. Y además, después de tres años de gestión, ya pensando en el último, ¿cómo te encuentras este momento, Dani? En lo personal, bien. La verdad que con toda la energía y con toda la experiencia de los tres años transcurridos, digo, las pasamos todas, ¿viste? El río alto, la lluvia, la sequía después, ahora la situación económica. Pero cuando uno mira la perspectiva y ve que lo que logramos es generar obras, mejorar los servicios a pesar de todo, sostener la alegría y las ganas de todos los días afrontar problemas distintos. Bueno, quien está a cargo de un municipio, que está a cargo del área del Estado que está más cerca de los problemas de todos los días, es resolver, es estar atentos, es tratar de prevenir, es tratar de evitar. Es una energía intensísima que se pone en la gestión, pero uno cuando ve para atrás, dice, bueno, la verdad que valió la pena, hemos generado y hemos gestionado con recursos propios, recursos de provincia y de nación, porque de lo que se trata es de no desaprovechar ningún programa ni ninguna posibilidad de crecimiento para la ciudad. No, 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 vos carpetas que podías armar, armabas. A donde sea. Y seguís armando. Y seguimos y hay cosas que quedaron pendientes, hay proyectos de cloaca que no se pudieron concretar, pero que siguen las gestiones y estamos viendo la última oportunidad para que salga algo este año, que se ejecuta el año que viene, y si no el año que viene vamos de nuevo, porque si algo que no tenemos es, no nos cansamos, digamos, podemos cansar. ¿Cansar a la gente? Sí, pero ustedes no. A ver, 1.300 millones de pesos en obras en la ciudad, eso significa haber generado en diferentes puntos en la ciudad algún servicio, alguna obra que pueda mejorar la calidad de vida de la gente, o acercando el pavimento, obviamente no se pueden pavimentar todas las cuadras de tierra que tiene la ciudad, porque tiene más cuadras de tierra que de pavimento, pero creo que hemos aportado esta continuidad en la inversión en el mantenimiento de calles que la ciudad necesita. Necesita que al mediano y largo plazo todos los intendentes sigamos invirtiendo en pavimento, pero también eso significa seguir invirtiendo en desagües, porque si el agua va mucho más rápido, tenés que estar atenta a todas las consecuencias del sistema que significa la ciudad, y siempre con una mirada de integración, siempre con una mirada de cómo acercamos al que todavía no le podemos llegar con tan obra, qué podemos hacer para que le llegue, nosotros hicimos un plan de pavimento que tiene que ver con la conectividad de los barrios, y claro, y hay vecinos que dicen, ah, porque en Adlina Oeste, un vecino me decía, pero llegó hasta la otra cuadra, ¿por qué no me llegó aquí el pavimento? Y nosotros le decíamos, bueno, pero todos los vecinos de Adlina Oeste tienen el pavimento a cuatro cuadras, antes tenían que caminar 15 o 20, entonces bueno, de alguna manera uno tiene que tratar, y es el objetivo de ir generando, tener una mirada de toda la ciudad, de manera de no perder la oportunidad de generar un pasito adelante en cada uno de los barrios. Que ha crecido mucho Santo Tomé, y la infraestructura y los servicios no a lo mejor al mismo ritmo, por eso había que ponerse al día, siempre va a faltar algo, porque como vos decís, terminás de hacer una cuadra y es probable que empiece a vivir gente en la otra manzana, suele pasar, pero además de pavimento, ¿cuáles son las obras que a vos te parece van a quedar plasmadas de esta gestión, que le cambiaron la vida a los vecinos? Indiscutiblemente el jardín de 2 y 3 de Adlina, es una zona de la ciudad que necesitaba infraestructura escolar, porque a un kilómetro y medio no hay ninguna, hay en realidad un jardincito de una escuela privada, que tiene muy poca capacidad para todo el barrio, eso es lo más lindo, verlos chiquitos de 2 y 3 años, mañana es la fiesta de fin de año, la colación, me quiero morir, pero aparte es el edificio, pero es el equipo de trabajo que tenés que ver con el amor, me mandan por ahí mensajes las docentes y me dicen, si tenés un día difícil, date una vueltita, que te vas a dar cuenta que vale la pena todo lo que estás haciendo, eso es todo lo que tenga que ver con la cuestión educativa, hemos terminado yo, ya la primera etapa del edificio del IFE, el IFE es el Instituto para la Formación de Empleo, necesitamos un espacio propio para poder desarrollar una cantidad, ayer estuvimos en el acto, más de 500 egresados, más de mil inscriptos en espera para el año que viene, eso es capacitación desde la informática, de los más básicos hasta tango 1 y 2, que no tengo idea ni qué será, porque es dificilísimo. Y esa clase no fuiste. Iniciación de idioma, poda, integramos, el vivero inclusivo que es un programa que se inició desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero que lo sostenemos hoy económicamente del municipio, con las capacitaciones del Instituto para la Formación en Empleo. Los chicos de la Escuela 2084, que es una escuela especial, también toman curso de capacitación en ese espacio. Cuando uno construye, fortalece equipos, pero además construye los espacios para garantizar la continuidad de los espacios de formación y educación, creo que eso es lo más maravilloso que se puede dejar hacia adelante. Mencionaste que lo solventa el municipio, fue un año económicamente muy difícil para todos, más para los gobiernos locales. ¿Cómo cierra este 2018? Priorizando el cumplimiento de la paritaria municipal. Nosotros tenemos, digo yo, ayer teníamos una reunión y decía, debe ser, creo que de todos los sindicatos que uno pueda repasar en el país, los empleados municipales han tenido la paritaria más justa en términos del seguimiento de la inflación, porque tienen actualización por inflación mensual, con el retroactivo al mes siguiente, porque los índices se informan por mes vencido, pero que son muy difíciles de pagar. ¿Cómo se hace? Cuando cada vez los recursos se desaceleran y el gasto se acelera muchísimo más. Bueno, vas achicando la posibilidad de hacer todo lo demás, que no sea pagar sueldo. Entonces, hoy el 80% de los recursos corrientes van a sueldos. Es alto el porcentaje. Es muy alto, pero de febrero a esta parte, el aumento salarial fue del 41% y todavía falta diciembre. Estamos todos con un nivel de gastos que excede ampliamente las posibilidades que tenemos de compensar a partir de... Cuando vos tenés inflación en general, los estados nos preocupamos menos, porque sabemos que con la inflación aumenta el IVA. A ver, la gente consume y aumentan los recursos. Entonces, de alguna manera, los recursos del Estado acompañan la inflación. En estas situaciones de recesión, la gente está consumiendo menos. Entonces, aún con este sistema tributario recesivo en el que vivimos, las consecuencias es que la gente está dejando de pagar algunas cosas. Apaga la luz, el gas, lo que se corta, prioriza lo que se corta. ¿Y también pasa eso con los tributos municipales? Se ha desacelerado. Yo lo que tengo que decir es, crecen muchísimo menos de lo que crecen los gastos. El combustible, nosotros sin gasoil no podemos funcionar. Y el gasoil aumentó más del 80%. Claro, porque ustedes además tienen servicios... Entonces, el suelo aumentó el 41%, el combustible aumentó el 80% y los recursos apenas van en una... Sí, empujándolos. ...trascendente porque hay actualizaciones. Si no hubiera actualizaciones, quedaríamos estancados en los recursos y estaríamos todos con muchos problemas. A ver, igual en ese contexto, seguimos prestando todos los servicios, no paralizamos las obras. Lo que hicimos fue reestructurar algunos eventos. El paso del salado que hicimos, lo hacemos tres días, lo hicimos de dos para disminuir algún gasto. Pero convencido de que haber logrado la sede del COSQUI no se podía perder, aun cuando haya una situación económica difícil. No eliminamos ningún taller de cultura, ni educación, ni deporte. No hicimos más. Y te puedo asegurar que la demanda es muchísimo mayor. Hay cosas que las tuvimos que ir. Yo lo que decía en el gabinete es, no inventemos cosas nuevas, no son tiempos de inventar. Que yo soy siempre la idea de, si no existe, lo inventamos. Bueno, en este contexto, no inventemos, garanticemos la agenda. Garanticemos la agenda de manera de no dejar hacer nada. Estamos viendo cómo diseñamos los carnavales, porque es un evento de dos o tres días, porque es mucho dinero que se pone en juego. Pero la actividad de las comparsas es una actividad de todo el año. La necesidad de mostrar sus eventos, entonces no hacerlo, porque hay una situación económica difícil, también significa desalentar un trabajo desde lo social, que es un trabajo de hormiga, para que los chicos se dediquen a hacer algo sano, para que compartan toda la tarde en una plaza, tocando la batucada, y no con las malas compañías. Entonces, no podemos dejar de hacer. Hay que tratar de hacer, cuidando algunas cuestiones, y esperar que esto dure lo menos posible. A mí me dicen, mira, quédate tranquila, porque en abril, viste que en un momento dijeron en abril, pasa, bueno, listo, nos organizamos, y en abril estamos con todas las pilas. El tema es que nadie sabe hasta dónde, y si se sigue acrecentando el gasto, no porque hagamos más cosas, sino porque salen más caras, y los recursos se achican, las dificultades pueden ir profundizando. Esperemos que, a nivel nacional, no quiero ser despectiva, pero que la peguen en una, de manera que esto empiece a encaminar, porque de arriba hacia abajo, las herramientas que tenemos son menores. Bueno, y Daniela Cuesta, ¿qué va a ser el 2019 para vos, digamos? ¿Qué implica el último año de gestión? ¿Cómo ves esa posibilidad? Bueno, la verdad que es el año de terminar las cosas que faltan, es el año de completar esos proyectos que están ahí a punto de que les falta la última firma para seguir. Digo, Cloacas sigue siendo, si bien hicimos una obra de Cloacas, y el proyecto de Nación, que son tres barrios, incluye Cloacas, hay barrios, hay gestiones sobre barrios, como el barrio San Martín, y Milla Luján, que hace 10 años que estamos gestionando ante Nación los recursos, porque existen esos programas, y porque se supone que, pero bueno, priorizaron el mejoramiento de barrios, bueno, lo tomamos obviamente, porque tenemos necesidades que pueden encuadrar, en todos los programas que existen, seguramente, santo me vamos a encontrar cómo encuadrarlo, hay que conocer la ciudad en cada detalle, para saber que en este lado, este es el problema, y en el otro, pero hay cosas todavía para terminar, tengo, a tres años, tenemos la tranquilidad, de haber cumplido con las promesas, de haber cumplido, con lo que nos propusimos, con un acompañamiento de la provincia muy fuerte, la verdad que el acuerdo capital, que firmamos con el gobernador Lifshitz, en la campaña, fue la base de un impacto de obra pública, muy fuerte en la ciudad, pero creo que también tuvimos la apertura, para trabajar junto con la provincia, para gestionar en Nación, todo eso ha traído frutos, y todavía falta para terminar, y como siempre una ciudad, que quede ser como Santo Tomé, siempre hay cosas más para hacer, y a uno siempre le va a parecer, que hay algo más que se pueda hacer, y sobre eso, lo importante es tener el equipo atento, con las pilas recargadas, para estar todo el tiempo, en contacto con el vecino, nosotros siempre decimos, escuchar mucho, y proyectar en función, de lo que el vecino necesita, porque nosotros no podemos levantar, todos los días convencidos, que somos los mejores del mundo, pero si el vecino no está conforme con lo que haces, en política y en la gestión pública, no existe, nuestro termómetro es la satisfacción o no del vecino, y a tres años, digamos, lo que pudimos medir, es que el 67% de los vecinos, tiene una mirada positiva sobre la gestión, y no es poco, no es poco en este contexto, entonces, bueno, eso, da ganas de, de no abandonar cada día, esto no significa no tener problemas, hoy tenemos un problema en la región sanitaria, tuvimos que tomar, tomar la decisión, de hacernos cargo de la operación de la planta, mientras hacemos el proceso de rescisión con la empresa, hay situaciones de conflicto, como en todos los lugares, pero la mirada atenta, en la calidad de vida de los vecinos, en las cuestiones sanitarias como prioridad, cuáles son las prioridades, y que a veces hay que tomar el toro por las altas, tomar decisiones, hacerse cargo, y darle para adelante, todas esas cosas, se aprenden haciendo, se aprenden estudiando, pero también haciendo, y poniéndole la cara todo el tiempo, a lo bueno y a lo malo. Bueno, pilas hay, para Daniel Acuesta, y para Rato, por lo menos para lo que queda de la gestión, gracias por haber venido. No, gracias a vos, Gisele. Hasta la próxima, y ya hasta el año que viene. Hasta el año que viene, y gracias al canal, que siempre está atento a las necesidades de Santo Tomé, nosotros todos necesitamos comunicar. Exactamente, bueno, vamos a hacer una pausa muy breve, la última en Santa Fe Directo, ya venimos.